Escuchamos. Una nueva edición de Cocina de los Lagos, la quinta. Este año estamos re contentos, re felices. Y nada, organizando a full, con todo. Bueno, ¿qué tiene de diferente esta edición respecto de las anteriores? Esta edición está más enfocada a mostrar a través de la gastronomía realmente el turismo. Mostrar la región después de una dura temporada. Está muy enfocada a eso y lo que tiene de distinto es que vienen, en su mayoría, es más, son todos periodistas turísticos, especializados en turismo. ¿Vienen a cocinar los periodistas? ¿Si vas a cocinar? No, si vienen los periodistas a cocinar. Y bueno, vos no podés afar, entonces tenés que cocinar. O bonan sea. ¿Qué fecha va a ser? Va a ser el 30 y 31 en la plaza del Lago Puelo. Va a haber puestos de comida de los cocineros que nos visitan, como todas las temporadas. Este año van a venir cocineros de otras provincias, que me sorprendió porque me empezaron a escribir que querían venir, que son de Chaco, de Salta, de Jujuy. Hay que venir de Jujuy. Antes había que invitarlos, ahora piden venir. Ahora sí, ahora piden venir. Eso está re bueno, a mí me pone feliz. Ahora, ¿qué pasa con un salteño en la cocina? ¿Va a cocinar con productos de aquí, de la Patagonia? ¿O va, de alguna manera, a llorar sus propias recetas? No, no. Él va a traer productos. Y los va... La idea siempre en estos festivales y cuando vienen a hacer las recetas, o su cocina es con sus productos, pero cazándolos con algunos de la Patagonia. Y con algún cocinero de la Patagonia también. Así que... Mavi, está confirmado que se hace el almuerzo solidario en la jornada de cierre. ¿En qué va a consistir y a beneficio de quién? Sí, está confirmado que se va a hacer el domingo. Va a estar ya listo para vender a las 12 del mediodía. En la plaza va a ser de vuelta a Curanto, visto el éxito que tuvo. Y porque los periodistas que vienen y los cocineros que vienen, nunca estuvieron, excepto los patagónicos, nunca estuvieron en un Curanto. Así que es algo distinto para mostrar. Me parece que es interesante. Cuando vienen periodistas, tenés que mostrarles algo distinto. Ya los corderos, ya pasó. Y a beneficio del Club Fronteras, del Lago Puelo. No solo periodistas de renombre y específico del turismo, que van a difundir y mostrar la zona, sino también vuelve gente de cocineros argentinos. Sí, hace un ratito confirmaron eso. Tenemos una amiga en la chaqueta. Sí, van a venir cocineros argentinos, viene Juanito. Y sí, eso es siempre un placer y una alegría, porque son de los mejores programas gastronómicos que muestran el turismo. Y seguramente cocinando a la orilla del Lago Puelo también. Vamos a intentar seguramente hacer eso. Igualmente este año la intención es que ellos hagan muchísimas notas, que es lo que está pactado para difundir la región, más que solo el cocinero. Van a hacer notas de color, le llaman ellos, a todos los cocineros y a la región en sí. Va a haber un paseo lacustre con los periodistas y los cocineros para mostrar también, gracias a Náutica, a la Náutica del Lago Puelo, que nos va a llevar de paseo. Va a haber una linda sorpresa también, para que puedan ver el lago desde otro lugar y llevarse muchas notas. Así estamos recontentos. Esos clásicos de los corderitos al asador, los pavos de 12 kilos, los langostinos al ajillo en esos discos gigantes en la plaza, ¿van a estar? Y este año no, porque si hacemos todo, se nos va a complicar un poco. Y como va a haber puestos de comida de los cocineros que vienen, la idea es hacer un poquito más organizado, con el curanto también vimos que podemos organizar un poco mejor. Va a haber una cantidad de porciones limitadas, que creo que son 200, porque la idea también es que la gente pueda degustar de esas preparaciones que vienen los chicos a full. Mavi, ¿cuántos cocineros son los que vienen? Y recordemos la fecha y el horario. Los cocineros que vienen, los puestos van a ser 12 en total. Cocineros vienen casi 40. Y los horarios en la plaza van a ser sábado de 12 a 23 horas, y el domingo de 12 a 21 horas. Van a haber los puestos de comida, bandas de música, va a estar... La Isla de Cerveza. La Isla de Cerveza, de Sidra, van a dar unas charlas sobre vinos, va a haber dos clases de cocina cada día. Hay muchos invitados. Está invitado Javier Lavaqué, que si recuerdas es el director de Apice, con el que hicimos la superpizza, sí, en... ¿Están pensando en reeditar este exitazo que fue la pizza solidaria, allí sobre el límite? Sí, vamos a... Sí, sí, yo lo quiero... Quiero hacer... El tema es que para hacer la pizza larga, necesitamos la ruta, porque tiene que ser sobre una superficie bien plana. Pero bueno, vamos a ver si este año lo conseguimos de vuelta. ¿Se puede cortar a venir a los notros? ¿Por qué no? Sí, podría ser. ¿Por qué no? Lo voy a decir. Sí, pero no une las dos provincias. La idea es que una las dos provincias. Bueno, Mavi, entonces la propuesta de cocina de los lagos este año es sobre todo apuntar a reactivar este corredor turístico de los Andes y potenciar eso, básicamente, ¿no? Sí, en eso estamos enfocados, en eso se está trabajando. Le quiero agradecer a la Municipalidad de Lagopuelo, que como todos los años nos están dando una mano impresionante. El Senado lo declaró de interés también, ¿no? El Senado, sí, es el... ¿Qué afuera decir el único? Pero es el único y es el primero de toda la Patagonia nombrado de interés nacional por el Senado de la Nación y eso nos ayuda un montón. Le quiero agradecer a la Municipalidad de Lagopuelo, a la Dirección de Turismo, a Gestur. Tenemos, la verdad que este año, mucho apoyo de la CAT Chubut, viene el Plan Cocinar, estamos también, nos apoya el Ministerio de Turismo de Nación, además de la provincia, por supuesto, el gobierno de la provincia, turismo, producción también, un apoyo impresionante tenemos. Así que este granito de arena nuestro es para justamente tratar a ver si le podemos tirar una onda más copada antes de las Pascuas, que está pensado para eso y que vean que la región es hermosa. Bien, Chico, gracias. Hasta aquí la palabra de Mavi.